Esta canción se llama Dar a Luz Me ha dedicado a todas, todas, todas las mujeres Poner la bruja Fuego a quemar Y la guerrera vuelve a pujar Arden la madre De un retoñar Que hacia la mente se soñará Busca en la arcilla que juntas Molderá En la mañana El hijo Nacerá La noche La vida Hará una guarida Y el frío Y el ruido Serán los testigos ¿Quién ha dicho que es tan fácil Dar a Luz Trajo la mamá de agua Para todo buscará la madre Arena y desierto Arena y desierto Y la guerrera Sabe de almendros Una chispa de sol A grande guarida A grande guarida Y el frío Y el ruido Serán los testigos ¿Quién ha dicho que es tan fácil? ¿Quién ha dicho que es tan fácil? Dar a Luz Dar a Luz ¿Quién ha dicho que es tan fácil? Dar a Luz ¿Quién ha dicho que es tan fácil? Si, dar a Luz ¿Quién ha dicho que es tan fácil? Gracias.